y como lo hacemos diariamente aquí en Directo América Edición Nocturna tenemos espacio para las noticias económicas. Hoy de la mano de nuestro periodista Juan Pablo Lucumín. Juan Pablo, buenas noches, buen martes para usted. Buenas noches María Clara, llegó el momento a hablar de números en France 24. Y empecemos estos números más inclinados al medio ambiente porque se realiza y se y continúa la cumbre de los bancos de desarrollo. Cuéntanos más. Pues María Clara, hoy sí llevó a cabo la segunda jornada de la cumbre Financing Common, el encuentro de bancos de desarrollo más grande del mundo que se lleva a cabo por primera vez en América Latina. En Cartagena de Indias, Colombia, se encuentra nuestra enviada especial, Daniela Blandón, quien nos contó detalles de la jornada. Además del medio ambiente que ha sido el tema dominante, desde luego en esta cumbre de Financing Common, también hay otros temas dentro de la agenda, como por ejemplo el acceso al mercado de capitales. Hay proyectos en varios países de la región de América Latina que no están siendo ejecutados y que ayudarían a mejorar la calidad de vida de las personas, pero que no son viables económicamente o no son rentables y por eso la banca privada decide no invertir en ellos. Ese es uno de los motivos por los cuales están reunidos acá más de 1200 personas en Cartagena para tratar de llamar esos recursos privados, no solamente de los bancos, sino también de la banca multilateral como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial para que inviertan en esos proyectos. Sin embargo, no es una tarea fácil. Yo pienso y parte de lo que aquí se ha platicado es justamente hemos escuchado por parte de reuniones multilaterales en el que andan buscando ideas para tratar de poner un periodo de gracia, una pausa en el tema de la deuda que los países tienen con ellos, con los bancos tienen con ellos, con la afinidad justamente de que puedan reestructurar sus pasivos, sus deudas. Justamente alguien tiene que ceder y creemos aquí que son los grandes capitales, los que tienen que ser mucho más sensibles para justamente dar esos periodos de gracia, tiempo para que las empresas, para los gobiernos puedan retomar su etapa de producción, de crecimiento, de estabilidad, normalizarse y después ir evidentemente retomando los pagos de sus deudas. Pero es muy difícil que un gobierno o una empresa pueda producir cuando tiene una carga de deuda bárbara. También hubo la oportunidad para firmar diferentes acuerdos, sobre todo en materia medioambiental. Hay uno bastante llamativo del Banco Interamericano de Desarrollo, que es para promover bionegocios en la Amazonía. ¿Qué quiere decir? Son actividades económicas que tengan que ver con la naturaleza, pero que no dañen el medioambiente. Se firmó un acuerdo para llevar a cabo esta clase de proyectos en esta región, sin embargo hubo espacio también para que los activistas ambientales decidieran acá en el marco de este Finance and Common, mostrarse en desacuerdo en contra de estos proyectos, porque dicen que nunca son tenidos en cuenta a la hora de tomar esta clase de decisiones. Juan Pablo, continuemos con noticias económicas de América Latina, porque la Cepal tiene nuevas previsiones de crecimiento. Precisamente desde su sede en Santiago de Chile, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe elevó su proyección de crecimiento del PIB para la región para este año. Pasó del 1,2%, que fue la anterior estimación que hizo en abril, al 1,7% que pronosticó este martes. Pese a esta mejora en el pronóstico de crecimiento, el organismo de la ONU dijo que el escenario macroeconómico global sigue siendo complejo. Escuchamos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué la región está en este bajo tasa de crecimiento? Porque cuando uno mira, lamentablemente, lo que han sido los indicadores macro en los últimos 30 años, no son muy optimistas. La productividad ha estado prácticamente estancada. La productividad total de los factores no aporta al crecimiento, más bien en algunas décadas ha sido negativa. El crecimiento ha sido fundamentalmente explicado por acumulación de factores. Y cuéntanos, ¿cuáles son los indicadores de hoy? Un escenario pesimista hoy, Wall Street se tiñó de rojo con sus tres principales indicadores en pérdidas. Esto para Estados Unidos. Ahora, si pasamos a América Latina, siguió la senda bajista de Estados Unidos. El mayor perdedor fue Argentina, con una profunda caída cercana al 6%. Este martes, el presidente de Brasil, Lula Silva, dijo que la economía de su país iba a crecer a pesar del Banco Central, al que critica por las elevadas tasas de interés. Mientras que en México, el presidente dijo que prevé un crecimiento de un 1,3% en su sexenio, luego del ajuste del Instituto de Estadísticas de ese país. El panorama no fue diferente para las bolsas europeas. Hoy se conoció el índice de los gerentes de compras de agosto en Europa y hay varios datos negativos. Alemania se contrajo por primera vez desde este año, Reino Unido cayó por primera vez desde enero y Francia se contrajo más de lo estimado. Bueno, Juan Pablo, hasta aquí La Crónica. Por ahora, usted vuelve dentro de una hora. Gracias por acompañarnos. Con mucho más información. Y ustedes sigan aquí en Directo América, porque continuamos con el debate.